Música Nos encontramos en Bellas Artes, vía al Teatro Teresa Carreño, ubicado en la avenida Paseo Colón, calle Las Artes. Este teatro es un rinconcito cultural, uno de los más importantes de América, el segundo más grande de América del Sur, el mayor de Venezuela. En él se presentan conciertos sinfónicos, populares, espectáculos diversos, ópera, ballet, clásico, danza y teatro. Gracias por ser parte de Vida por el Mundo. Los dejaremos con las siguientes imágenes. La obra de teatro, El Cascanueces. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es Vida por el Mundo. Música Hola mis leales, espero que se encuentren super cool. Esto es Vida por el Mundo junto con mi compañera que está allá en España. Muy pronto estaremos viendo imágenes asombrosas de España. Y para los que no me conocen, mi nombre es Marla. Nos encontramos en Bellas Artes en el Teatro Teresa Carreño. Es la obra de teatro El Cascanueces. Música ¡Gracias! 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 Bueno amigos, para aquellas personas que les gusta el arte, recrearse y las obras de teatro, les recomiendo que se vengan a Teresa Carreño, de verdad que van a pasar un momento muy hermoso en todas estas obras, no solamente está esta, sino están muchas más. Bueno mis leales, que les parece que en estos 20 minutos, los bailarines y actores salen a tomarse fotos con todas las personas, déjenme ver si puedo enfocarlos un poco por aquí, ahí están, se pueden tomar fotos con cada uno de ellos, y por allá están otros, déjenme un segundito nada más. Y por allá está el cascanuece, no me quise tomar una foto por pena, mucha gente ahí viéndome no me cuadra. Bueno mis leales, ya se acabaron los 20 minutos, vamos a entrar para continuar. Y vamos viendo esta maravillosa obra de teatro. ¡Gracias! 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 Bueno mis leales, hemos llegado al final de este video, recuerden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es, vida por el mundo, hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego chicos! ¡Hasta luego chicos! Bueno mis leales, para mayor información estaré dejando todo esto en la descripción del video, para mostrar los limpios que están. Están muy limpios, es increíble lo limpio que está este lugar, lo limpio que están los baños. Ahí tomé un breve videos, ahí tomé un breve video, no sé si me escuchan muy bien, por la música. Esto no termina aquí, esto no termina aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.